Vamos a seguir en el Clásico Mundial para ver a Cuba que estaba contra la pared frente a Holanda. Si Holanda ganaba, aseguraba por lo menos ir a un juego extra para llegar a Los Ángeles a la ronda de campeonato. En el Tokio Dome, Lázaro Blanco y Vladimir Valentien por el izquierdo. Chao, se llevaba de paseo a Blanco. Tres carreras venían Boggers, Profar y el propio Valentien pegó y pegó duro. Holanda para empezar y después en la tercera ya ganaban 5-0. Vladimir García, pitcher que traían, pitcher que les castigaban. Jurendel de Cáster, boom, por el central. Esa es la cara que traían los cubanos de ahí hasta el final del juego más o menos. Más tulipanes. 7-0, sí. Tulip y tulip, ¿no? Jonder Martínez ante Jurendel de Cáster, otro imparable. Y luego Jonathan Scoop va a anotar. 14-1, Holanda con un pie en la ronda de...